También se dijo, lo ha dicho Richard puntualmente anoche, de que no era porque Paolo no quería jugar el Trujillo, sino porque quería un tema más de seguridad simplemente, ¿no? Sí, 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 nos conectamos de Trujillo, a ver, tal vez ahí tienen un poco más de información. Por supuesto, y en breve, Brunella, sigue pidiendo, por favor, fotógrafo. Más información, claro. Por favor, adentro. Vámonos a Trujillo, el corresponsal, como le decía Carlos Conde, está allá con toda la expectativa con la cual vamos a recibir al capitán. ¡Ay, qué lindo! ¡Cardo se cumplió! Sí se pudo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Efectivamente, una vez que se confirmó la noticia, se empezaron a organizar, y en cuanto se dijo que ya Paolo venía a Trujillo, empiezan a llegar estos grupos hinchas de la Universidad César Vallejo, y con la barra que ya la tienen. A ver, ¿cuál es la barra para Paolo? A ver, vamos a ver. ¡Guerrero corazón! ¡Guerrero corazón! ¡Guerrero corazón! ¡Guerrero corazón! ¡Guerrero corazón! Se hizo. Este es un primer grupo, estamos con John Villegas. John, se están organizando, vienen más hinchas para el aeropuerto. Sí, bueno, todos están con la expectativa, todos están contentos que Guerrero ya llega a Trujillo, y todos estamos esperándolo, ¿no? Justamente, hay muchos niños que les ha vuelto la ilusión, ¿no? Tú ves, hay muchos niños que... Con el 9. Con el 9, con el 9. Bueno, y de aquí van a seguirlo, al entrenamiento, claro. Todo el día. Bueno, tampoco tanto hostigarlo, ¿no? Pero vamos a seguirlo, al entrenamiento y a su primer entrenamiento. Y por supuesto van a llenar el manciche. Definitivamente, definitivamente. De repente podemos comenzar con algún niño, linchas. ¡Olé, olé, olé, guerrero, guerrero! Carlitos, una consulta. Paolo Guerrero está llegando más o menos al mediodía. No, 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 no. Ahorita. No, durante el programa de América, hoy lo vamos a ver. Bueno, lo vamos a ver, pero yo me imagino que de ahí... ¿Saben si se han organizado para ir a almorzar a algún lugar turjillano, para que él pruebe comida típica de la zona? ¿Sabemos algo más acerca de las primeras horas de salida de Paolo allá? ¡Lan, lancho! ¡Lan, lancho, lancho! Claro, todavía no hay información oficial, pero lo que se conoce de manera extraoficial es que Paolo llega al aeropuerto, se va a alojarse de inmediato y en horas de la tarde iría a la Villa Deportiva del Club de la Universidad César Vallejo para, bueno, adaptarse, integrarse con sus compañeros. Y en los próximos días recién salió una presentación oficial, es decir, el martes. Eso es lo que se conoce. Bueno, acá los linchas están... Moviéndose porque podría ya estar llegando un vuelo, es un vuelo comercial, entendemos que todavía faltan algunos minutos, pero ya están los hinchas acá, como te digo, con la algarabía. ¡Qué lindo! Así es, como lo ha dicho Carlos, el día martes va a ser la presentación oficial de Paolo Guerrero en Rujillo. ¡Martes! El día martes, primicia, primicia. Ahora, estoy entendiendo, Carlos, de que, y Brunera también, de que Paolo Guerrero, entendí que se va a un hotel, no se está yendo a la casa que le han alquilado. ¡Usted ve! ¿Cómo? ¡Usted ve! Claro, esa información aún está por confirmarse, que llegaría a un hotel y luego recién a la casa en la que le habían alquilado. Aunque está relativamente cerca el hotel, con la casa que se dijo, o que ustedes señalaron en exclusiva, que era la alquilada en la urbanización del Golf, para Paolo Guerrero. ¡Claro! Ahora, Carlos, gran expectativa. Papá Armando se está dando vueltas de campana acá, porque dice que la fotografía ya la tiene todos los medios. ¡Qué corta! Porque el capitán hay que estar unidos. El capitán, Paolo, agradece de todos. No hay que ser mezquino, papá Armando. No, somos... No hay que ser... No le pusiste sello de agua y ya la fotografía es del Perú. No hay que ser qué. No hay que ser mezquino. Exactamente, Carlos, todos nosotros no somos mezquinos. Sin embargo, hay muchos que abundan. Ahora, atención, esto es histórico realmente para la César Vallejo, ¿no? Paolo Guerrero allá, toda la hinchada que va a mover, todos los partidos van a estar seguramente llenos de tope a tope y se está pidiendo ya por ahí escuchar algunos medios que Richard Acuña, pues, esté de repente como presidente de... ¿No? No, por ahí, por ahí dice, pero no. Por la gestión que ha hecho, por la buena gestión que ha hecho. Él realmente, Richard está en el equipo de los 14 años, él es directivo de los 14 años, realmente siempre fue un sueño para él llevar un jugador de ese nivel y se le cumplió. Imagínate llevar al capitán del Perú, a Trujillo, es increíble. No solamente va a llenar el partido, sino todos los estadios, porque van a viajar a Tarapoto, a Tarma y a diferentes provincias de Perú donde se va a encontrar Paolo Guerrero. Carlitos, estamos viendo el despliegue de seguridad que se está dando en Trujillo para el arribo de Paolo Guerrero. Así es. Sí, recién en estos últimos minutos, cuando se confirmó ya que salía del aeropuerto Jorge Chávez, Paolo Guerrero para Trujillo, recién vemos un número mayor de hinchas, despliegue policial también, y claro, ya hay un movimiento inusual aquí en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos. Incluso, como te comentaba, los hinchas al ver que había aterrizado un avión, pero un avión comercial, pensaron que ya había llegado en ese vuelo Paolo Guerrero, por eso es que se ubicaron en una de las puertas de la salida, o en la puerta de la salida de este aeropuerto, pero luego les han dicho que no, que todavía faltan algunos minutos. Tienen que esperar, bueno, tienen que esperar, ¿no? Mientras tanto, la expectativa crece, por supuesto. Carlos, ¿has hablado con algún jugador o con el técnico, tal vez, para saber cuáles son sus sentimientos, ¿no? Después de que se ha confirmado la llegada de Paolo a Trujillo. Claro, el técnico no quiso referirse a la situación, no estaba... Estaba confirmado. Las últimas generaciones que vio el técnico Mosquera no quiso referirse al tema, porque, claro, la información todavía no estaba confirmada, todavía había la controversia, y siempre los jugadores y... Continúa con el celular Daniela Hernández. Y el equipo técnico ha señalado que evidentemente sería importantísima la llegada de Paolo Guerrero. Por supuesto. Mosquera, el técnico incluso, Mosquera incluso, si bien no quiso mencionar la palabra Paolo Guerrero, lo que sí señaló es que ellos necesitan un 9, un jugador de área, un goleador, una persona que esté constantemente... Claro, y ese era evidentemente Paolo Guerrero. Y se hizo. No quería referirse con nombre propio, pero él decía, Mosquera decía que necesitaba a Lavallejo un jugador de esas características. Y lo tiene. ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¡Espera, Brunela! Quiero contarle a todo el país que acabamos de mostrar una foto de Paolo Guerrero en el Grupo 8, ya listo para abordar el primer chart. Esta foto ya se hizo viral y está en todos los medios. Ahora, prepárese, Prensa del Perú, y usted reina en casa en exclusiva. Usted lo ve primero en América. Hoy tenemos más fotografías. Brunela Horna. Brunela Horna está de corresponsal el día de hoy, parece. Bravo. Sí, me gusta, me gusta. Porque claro, el Perú está feliz. Yo creo que Doña Peta también debe estar súper feliz de ver todo lo que ha causado su hijo, que está siendo recibido como ella, se lo imaginó. Pero Ana Paula no. Sí. Bueno, pero Doña Peta... Sí. Bueno, lo que pasa es que Ana Paula tiene dos bebés pequeñitos, un bebé que tiene 20 días, que definitivamente seguro tiene que ir a arreglar su casa en Brasil. Ahora hablamos ya luego. Cuéntanos, mientras estás pasando la fotografía... Ay, me la mandan y luego la borran. ¡No! ¿Qué está pasando? ¿No se quedó en el carrete? ¿No se quedó en la fotografía? No, porque son esas fotos que se eliminan... View One. Tres segundos, ¿no? Bueno, me dicen que la están subiendo en la página del club. ¡Uy! ¡Ya le quitaron el... ¡No! ¡No le doy la horna! ¡Por favor! ¡Viste screenshot! ¡Venga rápido, nomás por ver una... Porque ahora, Reina Hermosa, hay unas fotos que te envían y que dura... La abres y desaparece cuando ya la... ¡No la puedes ver una vez! ¡Así me la han mandado! ¡Dipo vos! No, es que eso ya... Las adolescentes lo que hacen es agarrar otro celular y lo graban, porque si no ya no puedes. Yo intenté hacer eso y no pude. Se borró igual. Sí, no se puede. Bueno, cuéntanos de qué. Lo que puedo decirte es que Paolo está al lado del Coyote. Ya está listo. Paolo ya está con la camiseta de la César Vallejo. ¡No! Ya se la puso y está adentro. Está adentro, sí. Está muy tranquilo, tomando agua. ¿Qué más le puedo decir? Brunela, yo quiero ver tu celular. Sí, porque... No, no se va. Pero ya tiene la foto. Voltea. Sí, pero... Pero volteala. Papá Armando, ¿no? Lo que pasa es que lo van a subir... Escúchame, Brunelita, Brunelita. Te dan fin de semana, dice. Y aquí tiene la foto. Sí la tiene, lo estoy viendo. César Acuña, Peralta. Ahorita la borran, ahorita la borran. César Acuña, Peralta. Papá Armando, ¿me das dos semanas libres? ¡Dos semanas! ¡Ay! ¿Qué pasaste, Brunela? ¿Qué pasaste, Brunela? Grábalo. Nos chantajea con su descanso. Está, bueno, puedo decir... Yo quiero ver la foto. Está contento, está cogiendo la... A mi suegro. ...la camiseta. Por favor. Pero está hablando, podemos escucharlo. Préstame un ratito, por favor. De tu teléfono nomás, hubo así. Préstame un ratito. Préstame. Ahorita, ahorita pueden entrar a las redes sociales del Club César Vallejo. ¡Oh! ¡Ay, qué pasaste! ¡Claro que sigan al club! Ahí van a ver... Pero, por favor, la gente ahorita está viendo. Tomando su desayuno con nosotros. ¿Quiere, por favor? Bueno, ahí está. Vamos, directa. ¿Quieres escuchar a tu suegro? Hay que abrir tu suegro. Hay que abrir tu suegro. Todo se solucione, don César. El hincha se pregunta eso, porque el hincha trujillano, estamos desde ayer aquí en RPP, el hincha trujillano se pregunta y hasta ahora está incrédulo si viene o no. En todo caso, ¿qué pasó para que todo cambie? Hubo mucho diálogo entre César, entre Richard y Paolo. Bueno, ahora, tranquilidad de las hinchadas. Ya ahora, a las 11 de la mañana, en avión privado, llega Paolo. Y eso se ha logrado en base al diálogo. Creo que Richard con Paolo y los abogados han dado una muestra que conversando, que dialogando, se puede llegar a unos acuerdos. Y creo que, reitero, mira, se ha cumplido el contrato. Y lo más importante, las dos partes hemos quedado contentos, ¿no? Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho entender a Paolo, que más seguridad, que Trujillo creo que lo va, definitivamente Trujillo lo va a cuidar, es un ídolo peruano y creo que todos van a estar bien. Dice que usted va a hacer el diálogo de Paolo para hacerle conocer algunos lugares de Trujillo que él todavía no conoce. No, hoy día viene, justo hoy día llega a las 11 en punto de la mañana acá. Richard lo va a hacer conocer todo Trujillo, luego va a ir a donde va a vivir. A las 4 de la tarde va a estar entrenando. Entonces, creo que esa es la noticia. ¡Gracias por ver el video!